Yo me mando a ver el tramo de Mayamor, que no hay mujer, a todos mis monstruos marineros. Si ellos no están sin ti, ellos no los veo, y ellos a mí me libero. Ya sabes, yo buscaba en la cárcel, en el cementerio, con la vida que bien viví, la vaina de su compañía, se pasaba con un taxi, buscando a quien me encanta, que en la santo era su comida, en el cementerio, sin activa. Pero de no me suena sentir, cuando me dijo ti. El joven que no está en el seno, que estaba muerto y estaba en la cárcel. El joven que no está en el seno, que estaba en la cárcel, en el cementerio, sin activa. El joven que no está en el seno, que estaba en la cárcel, en el cementerio, sin activa. El joven que no está en la cárcel, en el cementerio, sin activa. El joven que no está en la cárcel, en el cementerio, sin activa. El joven que no está en la cárcel, en el cementerio. El joven que no está en la cárcel. ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Bendíseme! ¡Gracias, señor! ¡Oh, aleluya! ¡Ay! ¡Colombia! ¡Fuerto rico! ¡Seguadé, niña! ¡Te canta! ¡Gracias, señor! ¡Iba caminando y de hielo rumbo! ¡Que desde el día la acción muy positiva! ¡Que cuando lo leyó se dirigió a Dios al centro del camino y la acción donde su vida cambió y ahora tiene una esposa y se llama Rosa y es un hermosa mujer y su vida cambió y ahora tiene una esposa y se llama Rosa y es un hermosa mujer y se llama Rosa ¡Gracias! 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 Gracias.